ahora te quiero hacer una pregunta y yo creo que es algo que muchos se preguntan no solo con respecto a ti sino a todos los peloteros y sobre todo los que brillaron en ese primer clásico mundial porque A.M. Martí después de ese resultado no decide quedarse yo te voy a ser sincero con toda la honestidad del mundo le agradezco a Eugenio todo lo que hizo para que yo saliera del país, yo se lo agradezco es lo único que le agradezco pero a veces la gente dice que no podíamos que verdaderamente no teníamos la información de que no iba a pasar nada, que se yo, pero no era algo que estaba en mis planes casualmente yo estaba hablando no me acuerdo con alguien que le estaba recordando que mi hija que hoy ya tiene 24 años me dijo que quería que le trajera una muñeca y al final no es que no quería no era mi opción inmediata venir a probarme en el nivel de este de aquí porque yo no es que no confiaba en mis condiciones es que yo no iba a salir de la posición donde yo estaba a venir a inventar algo que nosotros sabemos que costaba salir de Cuba no sé cuántos años sin regresar al país dejar una niña que yo tenía a vivir un sueño que a lo mejor no estaba y yo no era no era mi opción yo no estaba pendiente no era algo que estaba en mi nómina que vuelvo a decirte Ernesto Jerez me dijo a mí si tú supieras cuántos equipos están dando dinero por ti en ese momento en el clásico en el 2006 si tú supieras cuántos equipos están dando dinero por ti tú lo pensarías dos veces y Juan Marichal se me acerca y me dice si alguien te dijo que porque tú no eres un pitcher de mucha velocidad usted no puede jugar Grandes Ligas le mintió la Grandes Ligas no depende de la velocidad usted sabe hacer su trabajo con la velocidad que tiene usted tiene la opción de tirar bolas que parezcan extra y extraer que parezcan bolas eso es un pitcher de Grandes Ligas yo lo entendí y aún así no estaba en mi mente no era una opción no era una opción o sea a ciega si yo llego a entender cómo era la situación yo no sé que hubiera pasado no sé que hubiera pasado porque las opciones que me dieran 100 mil pesos estaba para decirte para no decirte cuánto si para hacer un número que en ese momento a ti te hubiera ilusionado te hubiera abierto los ojos y que realmente no es un gran contrato no te puedo decir o sea si te voy a decir que había un un escado de los Doyen que después cuando yo salí de Cuba me siguió al extremo de que de que pudieron haber pasado muchas cosas que se llamaba Logan White que estaba con los Doyen de Los Ángeles que dijo automáticamente él se queda yo le voy a dar 8 millones de dólares y le voy a dar un bono de 2 millones para que él resuelva todos sus problemas políticos porque cuando yo salí esa fue una conversación que yo tuve con Jaime Torres en aquel momento bueno no es que yo hablé en inglés perfecto pero en aquel momento si no entendía nada y Logan White fue a la organización de Dominicana de los Doyen de Los Ángeles y le digo tradúcele ahí yo mandé un mensaje lo que pasa que tú vas a decir de que hubiera sido un excelente contrato pero no estaba en mi no estaba en mi mente de verdad que no era una no era una acción manejable para mí en ese momento